... Saludos, buenas tardes, hoy comenzamos con esa noticia y es que ya hay fecha para que comience a funcionar esa esperada conexión ferroviaria entre Granada y Málaga. Eso sí, lo hará a partir del 4 de abril, pero por el momento sin fecha para que pare en esa nueva estación AVE de Antequera que están viendo. Pues todo a pesar de que es la última visita a Antequera, buenas tardes, el delegado del gobierno de España en Andalucía dijo que sería una apertura inminente. Por el momento esos trenes, dos de ida y dos de vuelta al día, pararán en Málaga, en Granada, también en Loja, pero no sabemos nada de qué pasará con esta estación de Antequera. Repasamos esta otra noticia en titulares y comenzamos. Masiva manifestación en Madrid contra la precaria situación del mundo rural. Empresarios de diferentes sectores, además también de cazadores, se han manifestado en la capital. Piden medidas urgentes para asegurar la viabilidad de este sector. Y una reunión muy esperada, la ministra Sánchez, Montero y Calviño se reúne este lunes con representantes de los transportistas para intentar buscar una salida a esa huelga indefinida del sector. Y dejamos atrás un domingo con fuertes rachas de viento que ha hecho que los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos tuvieran que realizar varias salidas, especialmente por caídas de árboles y peligro de desprendimiento. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down en Antequera. Tenemos la suerte de contar con una coordinadora que aúna el trabajo de numerosas asociaciones, no solo de la ciudad, sino también de las comarcas, que trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad. La semana comienza con un leve descenso en el número de contagios de COVID-19 en nuestro distrito sanitario. Son 33 nuevos positivos en los últimos dos días. La tasa está en 308 casos por cada 100.000 habitantes. Y el alcalde Antequera visita de forma institucional el Ayuntamiento de Málaga. Es el primer ayuntamiento de la provincia en trasladar el apoyo expreso de la ciudad a la candidatura para acoger la Expo 2027. Y el Bisóquerumante, que ha dado un paso importante en su objetivo de estar al final de temporada en el playo de ascenso en la máxima categoría, consiguió vencer en el pabellón Fernando Arguelles este fin de semana al Zaragoza por un marcador de 5 a 2. Y el Antequera Club de Fútbol no ofreció su mejor versión este domingo. En el Cáceres se midieron al segundo clasificado, que fue mejor y se llevó el triunfo por 3 a 1. Saludos, buenas tardes. Hoy comenzamos con una de esas noticias que tiene una cara amable y otra no tanto, especialmente para Antequera Ciudad. Ya se ha confirmado esa esperada conexión entre Málaga y Granada. Arrancará el 4 de abril. Pero eso sí, no parará en esa nueva estación a medida Antequera que están viendo, para la que aún no hay fecha de apertura. Es cierto que el delegado del gobierno en Andalucía dijo en la pasada semana, en su visita a la ciudad, que esa apertura sería inminente. Pero lo cierto es que esta línea comienza a funcionar, como les decimos, el 4 de abril, con dos frecuencias al día. Serán trenes de ida y vuelta entre ambas capitales, haciendo parada, eso sí, en Loja. Aunque de momento no dejará ni recogerá pasajeros en la estación de Antequera, que sigue terminada, pero cerrada. Escuchen. Bueno, yo le puedo decir que va a ser inmediata. Esa es también una de las apuestas que ha hecho el gobierno de España, para que precisamente sea una realidad. Como también será inmediata la conexión entre Granada y Málaga, histórica, por primera vez en la historia, que se produzca precisamente a través de los avans. Y que va a permitir que en una hora, prácticamente, estemos Granada y Málaga perfectamente comunicados, en ambos sentidos. A pesar de todo, como les decimos, esa nueva conexión ferroviaria entre Málaga y Granada mejorará esa conexión entre ambas provincias. Y cuando se ponga en marcha, será fundamental para aquellas personas que a diario tienen que ir a la capital o también trasladarse a Granada. Repasamos lo que supondrá esta nueva conexión ferroviaria. A partir del 4 de abril, Málaga y Granada serán dos provincias mejor conectadas. Renfe comenzará a operar una nueva ruta directa entre ambas, que no existía hasta ahora. Para ello, se utilizarán trenes Avant, con los que ya se puede viajar también desde Málaga a Córdoba o Sevilla, con cuatro enlaces diarios. Habrá salidas desde Málaga a las 9.25 de la mañana y a las 8.25 de la tarde, y desde Granada a las 7.40 de la mañana y a las 6.50 de la tarde. Todos harán parada en Loja y también lo harán en Antequera, cuando esté hecha la estación de alta velocidad en este municipio malagueño. El trayecto durará una hora y diez minutos y, en principio, tiene una tarifa de ida de 23,10 euros y de 37 euros en el caso de la ida y la vuelta. No obstante, como ocurre, por ejemplo, con el AVE, hay multitud de tarifas y Renfe va a comercializar también abonos a partir del 3 de abril. Y les hablamos ahora de esa masiva manifestación en Madrid contra la precaria situación del mundo rural. Empresarios de diferentes sectores de toda España relacionados con el campo han pedido al Gobierno de España medidas urgentes para asegurar la viabilidad de un sector fundamental. Miles de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de toda España han exigido este domingo por las calles de Madrid medidas urgentes y un futuro para el medio rural. Simplemente queremos vivir de nuestro trabajo, de nuestras explotaciones, con un salario digno como cualquier otro trabajador. Bajo el lema El Mundo Rural Despierta, los manifestantes, más de 400.000 personas, según las estimaciones de las organizaciones convocantes, han vivido una cita histórica que han calificado de un antes y un después. La histórica cita que se ha celebrado este domingo en Madrid ha concentrado también a numerosos dirigentes políticos de Partido Popular. Que escuche, que escuche a la sociedad española, a la España real. También de Ciudadanos y de Vox. No solo olvidada, a la que no se le tenía en cuenta, pero que peor aún, estaba siendo absolutamente criminalizada por las políticas públicas. Pero no solo políticos han querido apoyar, ya que todo el mundo del toro también han estado presentes en la manifestación, que ha transcurrido con la presencia de figuras del toreo, como el madrileño El Juli. A esa concentración han acudido también más de 15.000 cazadores andaluces. Se sumaron a esa manifestación, precisamente, de sus reivindicaciones. Hablamos este viernes pasado en a fondo con el presidente de este colectivo en Andalucía, José María Mancheño. Resume así, ¿cuáles eran las peticiones de los cazadores en esa manifestación? El mundo de la caza lo venimos avisando desde hace tiempo. Estamos viviendo ahora mismo un momento muy convulso, pero veníamos avisando desde hace tiempo. Nosotros, fundamentalmente, los problemas vienen desde el punto de vista legal por las restricciones y las prohibiciones. Hemos tenido problemas con el silvestrismo en su día, hemos tenido problemas con la prohibición de la caza de la tórtola. Ya se nos avisa que vamos a tener problemas con otras especies. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido el anteproyecto de ley de bienestar animal, de los animales de compañía, que, aunque por parte del gobierno central y de algunos partidos políticos se dice que no afecta a la caza porque no la prohíbe, no es cierto. Esa ley de bienestar animal incluye una serie de limitaciones y prohibiciones que suponen la prohibición de la caza. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Para nosotros supone, si esa ley, tal y como está redactada a día de hoy, entrara en vigor, no se podría cazar prácticamente en Andalucía, auxiliándote de ningún animal. Imágenes de una reunión muy esperada. La ministra Sánchez Montero y Calviño se reúnen este lunes con representantes de transportistas e intentan buscar una salida a la huelga indefinida que desde hace una semana desarrolla el sector. Y sobre esto les damos una última hora y es que la subdelegación del gobierno central en la provincia de Málaga ha informado de que el integrante de un piquete del paro de transportistas ha sido detenido por causar daños a un camión en Antequera. El arrestado lanzó piedras contra el vehículo sin que haya trascendido otros datos sobre este caso. Son ya una docena de las denuncias registradas en Málaga por daños, agresiones, coacciones, amenazas o en relación con la seguridad vial durante el paro convocado en este sector que comenzó, ya saben, el pasado 14 de marzo. Precisamente en Antequera se concentraron unos 300 camiones de distintos lugares de Andalucía el pasado viernes. Y desde este lunes entra en vigor la nueva ley de tráfico con modificaciones que tienen como objetivo aumentar la seguridad y reducir la siniestralidad en la carretera. Se tratan de 10 sanciones que ya estaban estipuladas pero que aumentan en la cuantía de las multas y los puntos. Entre ellas destaca los 20 kilómetros de velocidad que se podía superar en las carreteras convencionales y que desde hoy desaparecen. Desde este lunes cualquiera que se ponga frente al volante tiene que tener en cuenta que lo hará con la nueva ley de tráfico en vigor que tratará de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en las carreteras a través de las siguientes nuevas multas. Quien conduzca con el móvil en la mano aunque no teclee ni hable perderá 6 puntos. No usar cinturón de seguridad o sillas adecuadas para niños se pagará con 4 puntos. Quien no cambie de carril o deje un metro y medio al adelantar a un ciclista perderá 6 puntos. También 6 para quien arroje colillas u objetos que causen incendios o accidentes. Quien lleve instalado un detector de radares aunque esté apagado perderá 3 puntos. Respecto a los patinetes eléctricos el uso de casco se convierte en obligatorio para sus conductores. No llevarlo supone una sanción de 200 euros. Y a partir de ahora se realizarán test de alcoholemia a los menores que conduzcan una bici o patinete que deben dar 0-0. También se introduce una nueva multa en relación a la velocidad. No se pueden superar los 20 kilómetros por hora en vías convencionales. Y en zonas de bajas emisiones ignora las prohibiciones le costará 200 euros. E importante novedad, los puntos perdidos por alguna de estas sanciones o anteriores se recuperarán tras dos años sin infracciones. Y dejamos atrás un domingo con fuertes rachas de viento que ha hecho que los efectivos del consorcio provincial de bomberos tuvieran que realizar varias salidas por caídas de árboles y también peligro de desprendimientos en varias fachadas. En este caso están viendo en la zona de calle Estepa tras el aviso de varios vecinos. Y este lunes es el Día Mundial del Síndrome de Down. En Antequera tenemos la suerte de contar con una coordinadora que aúna el trabajo de numerosas asociaciones de la ciudad y también de la comarca. Trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad. Hoy recordamos el papel de Kasiak. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Trabajan por mejorar la calidad de vida de los hombres y de las naciones. Kasiak inició su andadura en 1994 ante la imposibilidad que tuvieron algunos alumnos de ser admitidos en determinados centros escolares. Entonces un grupo de padres y madres sentía la necesidad de unificar esfuerzos para presionar a las distintas administraciones. El 7 de febrero de 1996 se constituyó la coordinadora formalmente. Desde entonces a través de esta coordinadora se quieren aglutinar los esfuerzos que se llevan a cabo en Antequera y Comarca para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que por su discapacidad física, psíquica, sensorial, social o cualquier otra son objeto de alguna marginación para que se cumpla la normativa vigente. La coordinadora está abierta a todas las asociaciones de Antequera y Comarca que quieran formar parte. Han sido muchas las entidades que han formado parte de nuestra coordinadora en estos años de trayectoria. Y vamos ya con los datos del COVID. Esta semana comienza con un leve descenso en el número de contagios aquí en nuestro distrito sanitario. Suma 33 nuevos positivos en los últimos dos días. Esto hace que la tasa de incidencia baje a algunos puntos. Se sitúa en 308 casos por cada 100.000 habitantes. En Antequera se han detectado 11 contagios, lo que hace que la tasa también baje hasta 256. Se contabilizan 6 nuevos positivos en Archidona y 4 en Campillo. De esta forma, tan solo tres localidades superan la tasa de 500. Son Cañete, que tiene 1.400, Campillo, 855 y Villanueva, de Tapia, 626 de tasa de incidencia. No obstante, encontramos un descenso generalizado de la incidencia en los diferentes municipios. Además, 38 personas se han recuperado de la infección en nuestra zona durante este fin de semana. Y desde este lunes, el gobierno inglés ha eliminado todas las restricciones relacionadas con la COVID-19 que aún estaban vigentes para viajeros extranjeros. Incluyen el formulario de localización para la llegada al Reino Unido, así como todos los test para los pasajeros no vacunados. Una medida que llega después de dos años de pandemia y que supone la vuelta del turista británico. Para la Costa del Sol se trata de una de las grandes noticias de las más esperadas. Hay que destacar que este viajero suponía, antes de la crisis sanitaria, el 30% de las llegadas al aeropuerto malagueño y casi similar proporción para el negocio hotelero en la provincia. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado el nuevo laboratorio del Hospital Materno Infantil de Málaga. Un laboratorio que ha supuesto una inversión de 750.000 euros. Pasará del análisis de 35.000 muestras en un día a un total de 12.800 analíticas por hora. Además, Moreno ha aprovechado la cita para anunciar un desembolso de más de 345 millones de euros. Pero va a blindar los contratos del personal sanitario hasta finales de este año. Bueno, pues esto significa una mejora exponencial en la productividad, en los tiempos de respuesta y lo que es algo muy importante, que es la tractabilidad de los propios procesos. Y todo eso se le llama prestar un mejor servicio público, que es lo que al final queremos. La Junta de Andalucía va a inyectar otros 347 millones de euros para blindar todos los contratos públicos que tiene ahora mismo la sanidad hasta final de año, para dar cobertura a las necesidades asistenciales en relación al COVID y también con las prestaciones sanitarias. Se cumplen 26 días desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania. Tras semanas de violencia y horror, este pasado domingo Rusia ha exigido al gobierno ucraniano que abandone la ciudad de Mariupol, asediada por las tropas rusas, y les entreguen las armas. Un ultimátum que el gobierno ucraniano ha rechazado. El gobierno ucraniano y las autoridades locales de Mariupol rechazan entregar las armas al ejército ruso y abandonar esta ciudad tal y como exige Rusia. La viceprimer ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, ha señalado que esto no sucederá, ya que entienden que es una manipulación de Rusia y que para ello están tomando a los tíbiles como rehenes. Por eso mismo Ucrania exige a Rusia que abre inmediatamente un corredor humanitario para evacuar a estos tíbiles y poder llevarlos a la región de Zaporilla, que está bajo control ucraniano sin tener que condicionarlo a la entrega de armas de las tropas que defienden la ciudad. Asimismo, Bereshchuk ha acusado a las tropas rusas de secuestrar y mandar a orfanatos rusos a 350 niños sin posibilidad de que las autoridades ucranianas mantengan la custodia de los mismos, algo que la viceprimera ministra ha calificado de terrorismo. Aunque Kiev sigue siendo el principal objetivo militar de las tropas rusas, la zona norte del país sigue siendo el peor escenario de la guerra. Mariupol es la ciudad más golpeada por las fuerzas rusas desde el comienzo de la invasión. El pasado 14 de marzo, las autoridades ucranianas denunciaron que más de 2.500 personas habían muerto en este área. Por su parte, Josep Borrer, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha denunciado la situación en la ciudad ucraniana de Mariupol, asegurando que Rusia está cometiendo un crimen de guerra y abriendo la puerta a redoblar la respuesta europea, incluyendo sanciones a la energía. Aunque no ha querido avanzar ninguna restricción, ha indicado que los ministros europeos tendrán sobre la mesa el embargo al petróleo ruso, una medida que ya han adoptado Estados Unidos y Reino Unido. Y mientras, el plan de emergencia social Antequera es Ucrania, cuenta ya con el logotipo identificador que aglutina la solidaridad de medio centenar de colectivos y asociaciones locales. ...que vienen a hacer todas las colaboraciones y todas las necesidades que vamos a ir cubriendo durante todo este tiempo. Desde el principio, hemos dicho que esto es una carrera de fondo, es cierto que ahora mismo somos muy sensibles con las ayudas, pero tenemos que ser cautos. Ya, de hecho, nos pusimos en contacto con las distintas asociaciones, este grupo técnico, y nos manifestaban que no había que correr, que la premura no estaba resultando útil en el conflicto, y que ahora mismo están llegando mucha ayuda humanitaria, y que es verdad que a largo plazo esto tendrá que volverse a reconstruir, y ahí estaremos nosotros, con todas las asociaciones de la ciudad para ayudar. Sí, quiero agradecer también hoy en especial a Yolanda Ligero, que viene colaborando con distintas asociaciones de la ciudad, y en concreto con esta plataforma que se ha creado, que Antequera es Ucrania, y en la que hoy nos presenta este magnífico cartel que creemos que tiene mucha importancia, y que tiene un poco tanto de origen, lo que queremos hacer, y es la lucha, precisamente, con una lucha o más la ayuda a Ucrania, y representando con la Peña de los Enamorados como el símbolo de la ciudad. Y la Cámara Alta del Congreso argelino ha criticado este domingo la declaración del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En ella apoyaba la propuesta marroquí de autonomía como solución del contencioso del Sahara Occidental. Ha emplazado al Congreso español a rectificar en este giro de postura. Fuentes diplomáticas argelinas han hecho saber que el gobierno de España nunca informó de antemano a Argel sobre su cambio de postura en relación al Sahara Occidental, tal y como afirmaron este sábado pasado fuentes gubernamentales. El gobierno de España aseguró que informó previamente a Argelia sobre la posición en relación al Sahara Occidental frente a la sorpresa expresada por el ejecutivo argelino, que acabó llamando a consultas a su embajador en Madrid, Saimusi. Las mismas fuentes vuelven a lamentar el giro adoptado por España como un deshonroso cambio de actitud que interpretan como sinónimo de sometimiento rotundo a Marruecos. Además, y como ya hicieran previamente, declaran que este cambio de postura como una segunda traición histórica a los saharauis, que causa graves perjuicios a la reputación y credibilidad de España como miembro de la comunidad internacional. Y sobre este cambio de postura ha hablado hoy el portavoz de Adelante Antequera Izquierda Unida, que ha dicho esto que van a escuchar. Nosotros y nosotros entendemos que no hay ningún argumento jurídico que justifique este cambio de postura. Llamamos y hacemos un nuevo llamamiento a la resolución de las Naciones Unidas, que es la que mandata la realización de un referéndum en el pueblo saharaui para su libre autodeterminación. Y, por tanto, queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui y reivindicar y reiterar nuestro compromiso con un saharaui libre. Exigimos al gobierno de Sánchez, al presidente de gobierno Sánchez y al ministro de Exteriores que den marcha atrás en este reconocimiento que han hecho de forma totalmente unilateral y sin el consenso del gobierno, a su vuelta a la neutralidad en el conflicto del Sahara. Y están viendo imágenes de la visita de forma institucional del alcalde al Ayuntamiento de Málaga para trasladar el apoyo expreso de nuestra ciudad a la candidatura para que la capital acoja la Expo 2027. Manolo Barón se ha reunido en la mañana de hoy con su homólogo malagueño, Francisco de la Torre, lo ha hecho en el Ayuntamiento de la Capital, trasladando el acuerdo conjunto aprobado en el pasado pleno del mes de enero del Ayuntamiento de Antequera. Se convierte así nuestra ciudad en el primer ayuntamiento en manifestar su apoyo expreso a Málaga para la consecución de un objetivo que supondría sin duda un hito para toda la provincia de Málaga. Y en lo deportivo tenemos que contarles que ha llegado, ha llegado el momento y una semana crucial para el deporte en la ciudad, vuelve a ser Antequera. El foco será en esa Copa del Rey que Paco se celebra desde el 25 de este mes. Efectivamente, ya huele, ya huele a cita de gran y de alto nivel en nuestra ciudad, como por cierto nos estamos acostumbrando. Hace poco, campeonato nacional, campeonato de España de atletismo, pista cubierta, etcétera, etcétera. Antequera es que el foco, no solamente ya en Andalucía, sino a nivel nacional de actividades de alto nivel en lo deportivo. Copa del Rey, segunda vez que se celebra en la ciudad. Hoy no estamos muy bien clasificados, pero la ilusión yo creo que va a ser ahí. Y más teniendo en cuenta que es un derbi andaluz y Puente Genil va a desplazar a afición aquí a Antequera. Claro que sí. Ese próximo viernes. Pues señores, estamos ya en puerta, como decía en el argot taurino, en capilla de esa Copa del Rey de balonmano que se va a celebrar en nuestra ciudad. Desde el viernes hasta el domingo, viernes, sábado y domingo, cuarto de final. Semifinal es el sábado. Y la final, la finalísima, el domingo a las 7 de la tarde. Antequera se prepara para acoger la Copa del Rey, la minicopa, no lo olvidemos, de la Real Federación Española de balonmano del 25 al 27 de marzo. Cada vez queda menos para que los equipos participantes arranquen la lucha por alfarse con el título copero. El gran favorito, como todos ustedes pueden imaginar, es el FC Barcelona, que además es el vigente campeón. Todo el foco está puesto en el conjunto anfitrión, el balonmano Iberoquinoa Antequera, que se medirá en cuartos de final. Ángel Jiménez de Puente Genil. Sobre la participación de este torneo habla el extremo antequerano Fernando Moreno. Estamos con unas ganas tremendas de disputar esa eliminatoria aquí en nuestra casa con nuestra gente. Creo que puede ser el mejor momento desde que empezamos la liga esta temporada. Venimos con muy buenas sensaciones. El último partido que jugamos fuera de casa contra Grano ya hicimos un buen papel. Estuvimos ahí para disputar el partido y bueno, finalmente perdimos de dos, pero yo creo que sí, que venimos en un buen momento y seguro contra Puente Genil hacemos un gran partido. Hemos tenido algunos partidos que no hemos estado suficientemente contundentes atrás y bueno, eso más en una liga como es esta liga, la liga Sobal, pues se paga muy caro y así pues se veían los resultados. Es una experiencia única porque esto no creo que me vuelva a pasar nunca más en mi vida deportiva, poder disputar una Copa del Rey, quién sabe, ¿no? Pero bueno, hacerlo aquí en casa va a ser algo único y seguro que va a ser una experiencia inolvidable. Poder disfrutar el sábado unas semifinales de Copa del Rey y más aquí en nuestra casa, tiene que ser algo tremendo, ¿no? El Bisóquer, Fuma Antequera, nuestro equipo de Fútbol Sala, dio un paso importante en su objetivo de estar al final de temporada en los play-offs de ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. El plantel verde superó el sábado en el pabellón Fernando Arguelles a un rival directo como el Full Energía Zaragoza por un marcador de cinco tantos a dos, con un gol de Pablo Ramírez y un doblete de David Velasco y otro de Férrico Barros, que todavía está en comunión con el gol. Al final del partido, Raúl Canto y Tete pasaron por la sala de prensa para analizar el triunfo frente a los mañicos. La victoria era una prioridad porque, como hemos hablado durante la semana, marcaba un poco la distancia para no asegurar, pero sí estar más cerca del objetivo que jugar el play-off. Y bueno, hemos competido bien, hemos desconectado en algunos momentos del partido, que nos viene pasando los últimos dos encuentros, pero tenemos que afinarlo y lo importante es que el equipo se resbone, el equipo lucha y al final hemos conseguido sacarlo. Una victoria muy importante y muy trabajada. La verdad que el resultado ha sido más abultado de lo que se ha visto en la pista y la verdad que un partido muy difícil que Colo Colo no lo ha puesto bastante complicado, se lo han puesto dos veces por delante en el marcador y el equipo, bueno, la segunda parte sí que es verdad que hemos estado un poquito, podríamos decir, más competitivos, ¿no? Hemos dejado menos opciones a segunda jugada y sobre todo en la presión, hemos estado más intensos y hemos robado mucho balón en primera línea que es importante para que el equipo haya conseguido la victoria. El que no pudo ofrecer su mejor versión fue nuestro antequera Club de Fútbol ayer domingo en el estadio Príncipe Felipe de la localidad de Cáceres. Los baranquiverdes se midieron al segundo clasificado, el cacereño, que fue mejor y se llevó el triunfo por tres tantos a uno. Y eso que el marcador estuvo empatado a un gol gracias a un espectacular remate desde fuera del área, de Mauli, pero en la segunda mitad, en la segunda parte, un penalti y una ofensiva local sentenciaron el choque. En la antequera Club de Fútbol se queda a solo tres puntos del descenso y este próximo domingo buscará una victoria con la que tomar aire en la clasificación. Después del partido, esta que escuchamos fue la valoración del técnico Nacho Pérez. El fallo que hemos tenido nosotros en el primer gol, en campo contrario, no está atento a la vigilancia ofensiva, hemos cometido un error ahí en esa vigilancia y eso ha hecho que el cacereño haga el primer gol. Es un error que tenemos que corregir porque fuera de casa no nos pueden montar una contra. Y luego, bueno, nos hemos encontrado ahí con el empate, en ese tiro de la frontal de Mauli, con el 1-1, y nos hemos ido al descanso con un resultado que en principio era positivo para nosotros. Y la segunda parte, la lástima, han sido los primeros minutos que sabíamos que el cacereño no iba a apretar, que iban a tener sus oportunidades, teníamos que aguantar sus primeros diez minutos y hemos cometido ese penalti que ha hecho que se le ponga todo más de cara al cacereño. Y a nosotros todos más cuesta arriba. Y bueno, al final, el talento de los jugadores del cacereño se ha visto también en esa última jugada, cuando han ganado la espalda de la línea defensiva y ya se ha sacado ese centro para que rematara a placer. O sea que al final el resultado ha sido justo. Y además de todo esto, también tuvimos la pespa recorriendo nuestra antequiera que la vamos a repasar durante la semana. Jugaron las chicas, los de Matatrail también empezaron a correr. Nuevo campeón de España, otra vez de Ketelbel, ¿te recuerdas? Las pesas rusas. Pues José Antonio Cuenca, nuevo campeón de España, otra vez. Como decía el anuncio, el Real Madrid que otra vez campeón de Europa. Por eso hay que decirle a nuestro Cuenca, otra vez campeón de España, nuestro José Antonio Cuenca. Esta noche vamos a repasar todo esto, María. Vamos a tener también en el apartado de deporte adaptado a Paco Huertz, que estuvo ya con nosotros. Pero va a venir acompañada, acompañada en este caso de Silvia, que es la directora de las viviendas tuteladas. Y vamos a ver desde ese punto de vista cómo se desarrollan todas esas actividades que hacen. Vamos a estar también con otro torneo de Padel, que es en Mata Grande, que es dentro de dos fines de semana, pero ya lo tenemos que ir calentando porque evidentemente el balonmano lo ocupa todo este fin de semana. Totalmente. Y vamos a tener aquí, bueno, pues a la parte solidaria de ese torneo de Mata Grande, corazones solidarios, que María Jesús Morales es su presidenta y nos va a explicar un poquito para qué van todos esos recursos que se van a optar por depositar para una buena causa. Ya te diré y ya nos vamos a enterar todo esta noche. Y alguna cosita más, salpimentaremos con imágenes de las chicas, con imágenes de las chicas también del balonmano, que estuvieron también disfrutando después del fútbol sala su cuarto de final de la Copa Andalucía. Desgraciadamente perdieron, mientras Fontequinto de Sevilla, pero es que ofrecieron un partidazo auténtico. Cuidado con estas chicas. Bueno, pues todo eso a partir de las nueve y media. Nos vemos entonces esta noche y que disfrutéis esta gran semana del deporte en Antequera. Sí, 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 sin duda. Desde ya lo estamos haciendo. Pato, hasta luego. Bueno, ya saben, tienen una cita con toda esa actualidad deportiva que nos espera de cara a los próximos días. Los resultados de este fin de semana, esta noche en Antequera Suda. Vamos ahora con el tiempo para mañana. Este martes nos seguirán acompañando las lluvias que serán dispersas, pero sobre todo nos acompañarán en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantienen e incluso las mínimas subirán algunos grados. De esta forma el termómetro ofilará en Antequera entre los 15 y los 8 grados y en la comarca Cuevas Bajas anotará la máxima más alta con 18 grados y la mínima más baja se quedará en Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario y Villanueva de Tapia con 7. Para esta semana se prevé que las lluvias nos sigan acompañando, al menos durante los próximos 10 días, por lo que nos toca iniciar la primavera con el paraguas bajo el brazo. Hoy nos sumamos a ese Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down recordándoles uno de los retos más importantes, la empleabilidad de estas personas. Es fundamental para una inclusión real en nuestra sociedad. Volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí. Sean felices. ¿Sabes qué da 23.000 personas con Síndrome de Down que hay actualmente en España en grad laboral? Solo el 7% estamos trabajando. Esos son 1.310 personas que tienen la suerte de trabajar. ¿Te imaginas un ensayo de fútbol con solo una grada completa? Pues esa es nuestra realidad. ¡Uf! Madre mía. Dicen que no los contratan porque tienen miedo a los desconocidos. ¿Miedo a qué? A ver, tienen miedo a los fantasmas, a los controvientes, a las películas de terror. Pero el verdadero miedo es que vivamos en una sociedad que uno sepa descubrir nuestros verdaderos talentos sin etiquetas. Eso sí, que da miedo. ¡Suscríbete al canal!